Vamos allá con un nuevo vídeo hecho de prisa y corriendo mientras preparamos el triales edición que vamos a hacer en Carvallo este sábado en las fiestas de La Milagrosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a mezclar un poquito con Geocruiser, con el día a día. Esto es lo que hicimos esta semana. Y esta semana pasada, vamos, estas dos semanas. Es cosas del verano, es lo que tiene. ¡Ambaixada es bonita! ¡Salió de ahí, caray! ¡Está perfecto, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son más suaves, pero para los de series también. Claro, porque son más suaves. Tienes que topear, si no mi madre. El último es un poco más gordo ya a propósito, si no que os quede. No quieren traccionar las ruedas hinchadas que están. Cuidado. Ahora sube por ahí para arriba por donde ves ya estoy. Trisca, trisca. Puede ser homocinética. ¿Desde dentro? No, pero era un grado. Circuito desde dentro. Bajada campal. Cuidado con la bajada. Mola un huevo. Está en pina. En pina, en pina. A ver, alguno a lo mejor hay que bajarlo por aquí. Sí. Ahora se empieza a rebajar, a ver si se moja. Es el oxide o el huevo. Sí, ya se empieza a rebajar. Esto es lo que se ve desde dentro de un coche. A la derecha un poco. Hay que entrar un poquito más a la derecha. Queda un poco, como que ruchinchanas están. Cuidado, se ven desde fuera y rebotan. Me cago en la puta. Más aquí, más hacia mí, más hacia mí. Para que quede marcado, por lo menos. Más a mí, más a mí, más a mí. Vas a entrar ahora. Hacia mí, hacia mí, más a mí. Ahí. Suave, suave. A primera, despacito, para que no lo rocen mucho. Pero sí que hay que limitarlo. Así no lle pasa nada. Pero en un sitio que esté rozando el ejido... Sí, ya ve. Corta todo el coño. Circuito va a ser más grande, con laterales y con cosas. Pero bueno, quedó la base. Luego el viernes ya lo haremos mejor. Y los otros no te toca, porque los hice muchos. Muy suaves. Y estos también se van a empezar a relajar. Es el primer día. Acaba de estar, están en su momento álgido. Ahora, al pasar dos veces, tampoco podemos pasar más estos días. Que si no, lo rebajamos de más. Pero bueno, el día del trial ya lo va a rebajar. Claro, si lo rompemos. Claro, joder, claro. Ahora por lo menos vamos marcando. Sí, sí, es buratinho. Buratinho. Luego con las laterales ya queda guay. Ten hinchadas como pelouros. Este habrá que encherlo de agua, ¿no? Un poquito. Hombre, había contado. Aquí los dosis estos también despacio, pero aquí no te toca. Estos son los dosis más suaves. Estos son los que están llamando el policía ya. Para echar la carretera. Ahora hay que ir. Quedé a un fondo. No, el último. O sea, lo dejé un poquito más empinado, pero tampoco... Nada del otro mundo. Pero ahí no querían ni traccionar las ruedas, ¿eh? De las hinchadas que son. Tienes muchísimo. Y esto y tres o cuatro cosas más... No, se va rebajando, ¿eh? Esto es lo que se ve. Y esta es la bajada. Espacio porque rebotan. Es increíble las ruedas hinchadas a sin hinchar. Estoy abriéndote un poco para allí para subir el espacio. Subimos por ahí otra vez. Dejamos la beijada. De listo. De recalcho. La bajada para la poza de agua. Este es el circuito. Está bonito el circuito. El cachito este. Exhibición, vamos. Circuito Exhibición. Cuidado, ¿eh? Dejando arrastro, sí. Con las ruedas así nos agarra un carajo. Un carajo va a agarrar. Y básicamente esto es el circuito. Bueno, algunas cosas más que vamos a meter. Alguna lateral. Que va a estar divertido. Y que pueden entrar coches de serie. Las subidas esas fuertes ya serán para los más preparados. Claro. Listo. Si no. Así. Gracias. 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 Este Toyota Hilux me lo manda un amigo por WhatsApp y la verdad es que está precioso. Es como el que tenemos aquí que se va a meter el de Toño que le va a meter 42 y la verdad es que es un modelo muy muy bonito. Lleva dos LT y súper reductora. Claro que sí. Para, 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 para. Este me viene. Me cortito. Te voy a cargar aquí, eh. Esto está fácil, esto está fácil. Es que lo sube, sí. Es el único, eh. Esto es lo que me lleva pasando desde hace años, bloqueos continuas, censura, sin razón ninguna. Ya veis una foto de una palmera delante de mi casa con mi moto y bloqueado, censurado, así continuamente. Si queréis aportar algo en Patreon es como me podéis apoyar porque las redes sociales me tienen completamente bloqueado. No. 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 Y así nos desplazamos en verano, en moto casi siempre o en bici, el coche lo toco poquísimo y disfrutando, el verano se disfruta de distinta manera, mucho menos que el invierno, por lo menos yo, me gusta más el invierno, el frío, el agua y la lluvia. Gracias por ver el video. 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 Es lo que hay.